Muy buenos días con todos. Bienvenidos a este taller informativo para postular al concurso validación de la innovación, esta vez en su versión de cambio climático. El día de hoy, el especialista Elizabeth Peñalosa de la Unidad de Desarrollo de Instrumentos del programa Proinnovate del Ministerio de la Producción, les va a brindar el paso a paso a seguir para que puedan completar su formulario en nuestro sistema en línea. Recuerden que faltan pocos días ya para el cierre de postulaciones y también vamos a tener por ello una ronda de preguntas para poder resolver las consultas que tengan en torno al formulario. Si ya hay varios que han comenzado a completarlo, sería bueno que pudieran indicar en el chat su consulta precisando el numeral del formulario sobre el cual tienen algún inconveniente o alguna duda. Entonces, le voy a ceder la palabra a Elizabeth Peñalosa para poder empezar con este taller. Adelante, Elizabeth. Buenos días, Vanessa. Buenos días con todos. Bienvenidos a este taller. Vamos a hacer la parte del formulario de postulación. Les voy a dar un lineamiento de manera rápida de las bases del concurso y a medida que vamos yendo, vamos también viendo las bases para así hacerlo más práctico y ustedes puedan ver en qué numerales se encuentran, digamos, mucho de lo que se solicita en el formulario. Ok. Entonces, voy a compartir pantalla. Todas las consultas, por favor, es por el chat y las vamos a ir atendiendo. Vanessa, ¿me confirmas que se ve, por favor? Sí, ya estamos viendo la presentación. Genial. Gracias. Bueno, ustedes saben que nosotros contamos con portafolios, ¿no? De innovación, desarrollo productivo, emprendimiento, ecosistemas. Este concurso se encuentra dentro del portafolio de innovación y también tenemos una iniciativa que se llama Perú Produce Innovación frente al cambio climático que fue lanzada el año pasado. Ya se han lanzado por lo menos 15 concursos, más o menos, en esta iniciativa. Hemos tenido un problema de señal con Elizabeth, pero seguramente en breve se va a poder contactar. Para los que recién se están uniendo al taller, las preguntas se van a recibir por el chat del Zoom. Vamos a colocar también ahí las bases de la convocatoria para que ustedes puedan validar los requisitos y también el proceso de postulación al concurso. Voy a colocar en pantalla para que ustedes puedan conocer cuáles son esos documentos relevantes que forman parte de la convocatoria del concurso de validación de la innovación y que han sido publicados para ayudarlos con su postulación. ahí lo pueden ver en pantalla la página del concurso es cambioclimático.proinnovate.gov.p y recordarles que este concurso está dirigido a pequeñas y medianas empresas, así como cooperativas agrarias y asociaciones de carácter productivo que ya cuentan con un prototipo o un piloto de un producto, servicio o proceso innovador y además sostenible. En esta página pueden encontrar las bases finales del concurso, los anexos del concurso y haciendo clic en el botón postula aquí van a poder acceder al formulario de nuestro sistema en línea y postular hasta el 12 de noviembre, una de la tarde, es el plazo previsto para esta convocatoria. Vamos a ver si Elizabeth ya está conectada. Todavía no, les pido por favor que nos regalen unos segundos más para que Elizabeth pueda retomar su su señal, por favor. Gracias. Elizabeth, ¿nos escuchas? Ya puedes compartir, Elizabeth, tu presentación, por favor. Hola, Vanessa. Sí, disculpen la falla técnica. No te preocupes. Ok, a ver. A ver, entonces. Aquí está. ¿Me confirma si se ve, por favor? Sí, ya lo podemos ver. Continuando, como estábamos diciendo, tenemos una iniciativa que es Perú produce innovación frente al cambio climático que fue lanzado el año pasado y bajo este paraguas tenemos varios concursos, ¿no? Uno de ellos es validación de la innovación. En estos, en esta iniciativa, priorizamos seis enfoques de acción climática, ¿no? Estos son bosques y agricultura sostenible, energía limpia, edificaciones sostenibles, pesca resiliente, economía circular y bienestar resiliente. Economía circular y bienestar resiliente son dos enfoques que son transversales a todas ellas, ¿no? A estos seis enfoques. Entonces, como les iba comentando, nuestro concurso está dentro del portafolio de innovación. Tenemos innovación empresarial, que es el primer escalón, que es para crear o mejorar una solución. Y tenemos el siguiente escalón, que es validación de la innovación, donde probamos, validamos la solución innovadora. Es importante mencionar la definición de innovación. Ustedes pueden poner en Google, les va a salir millones de definiciones, millones de páginas web de innovación. Bueno, nosotros usamos la definición del manual de Oslo, ¿no? Que es un producto, proceso, nuevo, mejorado, que difiere significativamente de los productos o procesos anteriores de la empresa y que ha sido introducido en el mercado o implementado por la empresa, ¿no? Es importante porque tiene que haber sido introducido al mercado. Por eso es muy importante el mercado, ¿no? Ustedes pueden tener un producto muy novedoso. Puede llegar inclusive a la góndola de los supermercados. Si este producto no es comprado, consumido por los clientes, definitivamente esto no es innovación. Se le podrá llamar novedad o cualquier otro término, pero innovación no es. Bueno, de manera rápida, porque queremos entrar básicamente al formulario, lo que buscamos es transformar el resultado de una innovación a escala piloto o prototipo en un producto o proceso comercializable. Este concurso está destinado para pequeñas y medianas empresas, asociaciones civiles de carácter productivo y cooperativas agrarias. En esta convocatoria no estamos incluyendo a las microempresas porque estas ya han tenido el concurso de validación de la innovación, tanto en su versión tradicional como en la de cambio climático, que ha culminado, me parece, en el mes de mayo, mayo-junio. Entonces, es por eso que esta versión es para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Los principales requisitos son básicamente dos años o más de funcionamiento continuo, que registre ventas anuales en el 2023 superiores a 742.500 hasta 11.385.000. Y estos pueden postular de manera individual o acompañados por entidades asociadas. ¿Con quién me puedo asociar? Con hasta tres entidades, pueden ser universidades públicas y privadas, institutos superiores de educación superior, públicos y privados, centros de IMAX de Masí, asociaciones civiles de carácter productivo, empresas, instituciones de formación profesional para el sector industrial y manufacturero, y de acuerdo a su ley de creación, ¿no? ¿Cuánto otorgamos? Hasta medio millón de soles, y esto es hasta 12 meses de ejecución. Entonces, ¿qué es validación, no? Mucha gente confunde el concurso de innovación empresarial y validación. Como ya les dije, innovación empresarial es el primer escalón. Nosotros creamos, ¿no? Creamos un prototipo, mejoramos un prototipo, ¿no? Nosotros disminuimos o podemos hacer todo el tema del riesgo tecnológico, todas las funciones que necesita... Perdón, está pasando mi helicóptero. Todas las actividades, ¿no? Todas las actividades de creación o mejora del prototipo, mejora técnica, se realizan en el concurso de innovación empresarial. En el concurso de validación, ¿qué es este concurso? Es básicamente la validación técnica, comercial o empaquetamiento, ¿no? ¿Qué es una validación, no? Son básicamente ajustes de funcionalidad del prototipo, ¿no? Justamente derivadas por la interacción con ya, con clientes potenciales, ¿no? Estas actividades pueden ser servicio laboratorio, ensayos de materiales, plantas piloto, ¿no? Yo recuerdo un caso, era una máquina para un ventilador para minas, ¿no? Entonces ya estaba hecho, ya estaba el producto. Cuando se llevó el ventilador a la mina, ¿no? El botón de encendido y apagado es normalmente en la parte superior. Ustedes pueden ver su computadora, encendido y apagado generalmente es en la parte superior. Pero como estaban en la mina y lo colocaban, ¿no? En lo alto, digamos, de la mina, no podían ni prender ni apagar, ¿no? Entonces lo que se hizo fue justamente cambiar ese botón, ¿no? No hicieron una nueva función, no hicieron más, sino cambiaron el botón para que esté en la parte inferior, ¿no? Del ventilador. Fue un ajuste, ¿no? Porque es un ajuste, un ajuste de ese botón, un cambio, ¿no? De lugar, básicamente, ¿no? Y eso se dio cuando se dieron cuenta que no era fácil prender y apagar el ventilador. En el caso de validación comercial, está relacionada con servicios empresariales de prospección y validación comercial que permitan evaluar el interés del mercado por la solución propuesta en otros mercados. En este punto, por ejemplo, ustedes, hay muchas consultas relacionadas al tema de si yo puedo hacer prospección en otros países, en otros mercados. Sí, sí se puede, ¿no? Lo que no se puede hacer son temas de marketing, ¿no? Entonces tengan cuidado en este punto de no hacer, no hagan cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Esto lo va a revisar nuestros evaluadores. Y si ponen temas de marketing, podrían confundir que están tocando los fondos que no están relacionados, que no es el objetivo de este concurso para hacer otro tipo de actividades que tal vez propias de la empresa, que tal vez sí son necesarias, pero no es el objetivo de este concurso. Así que, por favor, tengan cuidado con ese punto, porque hay muchas preguntas sobre eso del marketing y todo. Una cosa es prospección y validación comercial y otra cosa es que se haga ya campañas, ¿no?, de marketing. Ya, ya, ok. ¿Dónde estamos? Ay, pensé que otra vez venía. Bueno, perdón. Las actividades de empaquetamiento, desarrollo de un paquete es un conjunto de conocimientos científicos y comerciales procesados y sistematizados con lo que es posible implementar, operar, producir y o distribuir un bien o servicio nuevo mejorado, ¿no? Están relacionados con manuales técnicas y guías de uso, pruebas realizadas, acreditación y desempeño de la tecnología, producto por parte de terceros reconocidos en el mercado. ¿Ok? Básicamente es eso. Ok. Ok. Luego tenemos otro punto importante, es el tema del equipo, ¿no?, del, justamente, del equipo técnico, del equipo que va a formar parte de la propuesta, ¿no? En este caso, nosotros tenemos tres roles. Y yo quisiera, por favor, que ustedes entiendan que se, un poco, ¿no?, que se, que puedan entender estos roles y que no confundan, ¿no?, porque confunden, ¿no?, o me crean nuevos roles cuando empiezan a hacerlas, inclusive cuando hacen consultas, crean nuevos roles, ¿no? El coordinador general adicional, el, ¿no?, después hablan de un coordinador administrativo adicional, bueno, no existe, solo existen tres roles y que son parte del equipo técnico y existe un rol más, que es el coordinador administrativo, que no es parte del equipo técnico. El coordinador administrativo, el coordinador general, es el responsable de la gestión del proyecto ante Proinnovate y debe cumplir con el siguiente requisito, tener vínculo laboral o contractual con la entidad solicitante con al menos tres meses de antigüedad y la dedicación debe ser por lo menos el 20% de su tiempo. El recurso humano de la entidad solicitante y la entidad asociada es personal que estará involucrado directamente en las actividades del proyecto, ¿no?, quienes aportarán su experiencia y conocimiento específico en la temática en la cual se enmarca el proyecto y debe cumplir con el siguiente requisito, tener vínculo laboral o contractual con la entidad solicitante o la entidad asociada de tiempo completo o parcial, la dedicación mínima al proyecto debe ser por lo menos el 20%. El recurso humano adicional es personal especializado, no son consultores que serán contratados para las actividades del proyecto, y estas pueden incluirse también tesistas, y el requisito es no tener vínculo laboral con la entidad solicitante o la entidad asociada en los tres últimos meses y la dedicación mínima al proyecto debe ser el 50% de su tiempo. Adicionalmente, y no forma parte del equipo técnico, se debería incluir un coordinador administrativo encargado de la rendición de gastos del proyecto y debe cumplir con el siguiente requisito. Debe contar con experiencia en administración de proyectos o adquisiciones y o logística y la dedicación debe ser por lo menos 20% de su tiempo, ¿no? Entonces, esa es la conformación mínima que yo debe tener, un coordinador general y un personal extra. Esto es mínimo, puedo tener más, por supuesto, ¿no? Un personal extra que puede ser un recurso humano, de la entidad solicitante o idea asociada, un recurso humano adicional, y además debe tener un coordinador administrativo, ¿no? Entonces, es importante mencionar en este caso que al único que se le puede pagar con RNR de Proinnovate es al recurso humano adicional, ¿no? Es al único al que se le puede pagar. Al coordinador general y a los recursos humanos de la entidad solicitante, la entidad asociada, asimismo al coordinador administrativo, podría ser parte de la contrapartida no monetaria, pero no recibe ningún tipo de, digamos, de monto, de asignación por parte de Proinnovate de los RNR. Así que, entonces, es ahí donde la gente empieza a confundir, porque como dice, ah, recurso humano adicional, y empieza ya a crear nuevos roles con tal de incluir, digamos, algún rol para que sea asumido por el dinero de Proinnovate, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso también. Empiezan a hablar de un coordinador administrativo adicional, lo cual no existe, ¿no? Los recursos humanos adicionales es aquel personal con el cual yo no cuento. Es un personal especializado y que va a ser parte de mi equipo durante todo mi proyecto. No es un consultor que va a venir a hacer algo específico, no lo es. Entonces, eso es importante, ¿ok? Dicho esto, ya dijimos que el concurso, ya para redondear, este es un concurso de cambio climático que tiene seis enfoques, dos de los enfoques son transversales, economía circular y bienestar resiliente. Estos dos son transversales a todos, ¿no? Y financiamos hasta medio millón de soles. Es para pequeñas y medianas empresas y se cierra el 12 de noviembre a la una de la tarde, ¿no? Básicamente es eso. Vamos a ingresar al... Vamos a ingresar ahora al... al sistema en línea. ¿Ok? A ver. ¿Me confirmas? Si se puede ver, por favor. ¿Alguien me puede ver? Ya, gracias. Entonces, nosotros tenemos acá el sistema en línea de validación, ¿no? Entonces, en la primera pestaña tenemos datos generales, que es básicamente el título del proyecto, palabras claves, área de innovación, sector económico, localización. La duración del proyecto, en este caso, normalmente, estos concursos tenían hasta 18 meses. Ahora, por un tiempo de... Nosotros trabajamos con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, tenemos también el cierre de este, digamos, de esta etapa y tenemos un máximo de 12 meses. ¿Ok? Entonces, desde un inicio, para que ustedes también tengan claro de cuánto es el máximo tiempo que ustedes pueden prever para su proyecto. La fecha estimada del inicio del proyecto, que es más o menos... Después de que se lance los ganadores, nosotros, más o menos, nos podremos demorar entre 30 y 60 días. Entonces, más o menos, podrían estar viendo ese tiempo. Los datos del coordinador general del proyecto. Acá está el CV del coordinador. Por eso es que cuando vamos allá al equipo técnico, no se les va a pedir, porque ya está acá. Los datos del coordinador administrativo. Los datos de las entidades participantes, ¿no? Acá el tipo de entidad, su RUC, su CIU, es importante también, por favor, su sector económico. Luego tenemos si la empresa es una sociedad de beneficio e interés colectivo. ¿No es cierto? Eso. Y les va a pedir si es una sociedad BIC, que adjunten el sustento. El representante legal de la entidad solicitante, las entidades asociadas, los antecedentes de la entidad solicitante, ¿no? Eso también es importante. Y luego tenemos los antecedentes de las entidades asociadas, ¿no? Es importante también ver el tema de mercado, ¿no? Estábamos mencionando que no hay innovación, sino hay una introducción, ¿no? De nuestra solución innovadora hacia el mercado. Entonces, describimos el sector y las tendencias. Esto es importante, pero yo recuerdo un caso en la Ruta N de Colombia, ¿no? Era una empresa que hacía pinturas para submarino, ¿no? Entonces, habían encontrado una fórmula, ¿no? Que era muy buena económicamente, ¿no? Pero lo que pasaba era de que era muy contaminante. Entonces, ustedes saben cuál es la tendencia y también, de por sí, ya tenemos el tema, este concurso está en un paraguas de la iniciativa Cambio Climático. Entonces, todo, no podía, digamos, la empresa se dio cuenta que, por más buena que sea la fórmula, no podía usarla, porque finalmente no, o sea, seguramente iba a ser vetada en algunos años, ¿no? Entonces, no siguió con ese producto. Entonces, todas esas tendencias es buena. O sea, acá, por lo menos, yo le pondría algo de cambio climático en el tema de tendencias, ¿no? Estamos en una crisis climática. Eso es súper, súper importante, porque justamente estamos en el paraguas de nuestra iniciativa de cambio climático de ProInnovate, ¿no? Luego, los competidores, acá, estos señores, es lo más importante de la postulación, atributos de la innovación del proyecto propuesto. Entonces, ustedes acá les van a pedir quiénes son sus competidores y luego les va a pedir los atributos de cada competidor, ¿ok? Los atributos de cada competidor y luego les va a pedir los atributos de la innovación del proyecto propuesto. Esto es el corazón de la formulación. Es buena parte, es muy buena parte, porque acá es donde los evaluadores van a encontrar cuál es el atributo, el valor agregado que se les va a dar, que ustedes están brindando para este concurso, ¿no? Luego tenemos el modelo de negocio, la estrategia empresarial para el ingreso a escala comercial de la innovación al mercado. Justamente les pedimos que describan el modelo de negocio, ¿no? Que es un poco, es un resumen de un lienzo canvas, ¿no es cierto? Describo un modelo de negocio, los párrafos justamente son eso, los ingresos, que es la monetización que ustedes tienen, ¿cómo piensan monetizar con esta innovación? A eso se refiere. Luego tenemos describir la estrategia de protección de la propiedad intelectual vía patente. Si ustedes, esto no es obligatorio, señores, o sea, si ustedes tienen, digamos, tienen idea de poder llegar a una patente genial, o un secreto industrial, u otro mecanismo de mantención de ventaja competitiva, ¿no? Respecto del conocimiento que han generado, ¿no? La gente a veces se demora, ¿no? Porque piensan que van a, digamos, van a ser un tema de patente, básicamente, y no es necesariamente, ¿no? Hay otros mecanismos también de mantener esa ventaja competitiva, ¿no? Luego, ¿cómo va a ser el modelo de participación de la propiedad del resultado y la distribución de los beneficios de la explotación? Esto es importante porque si ustedes van a una universidad, las universidades han sido capacitadas, tienen oficinas de transferencia tecnológica, que se les llama OTT, oficina de transferencia tecnológica, y ellos ya tienen manuales, ¿no? Han sido capacitados, entonces, ellos ya tienen, no es que yo voy y le digo, este, mi empresa, yo tengo esto y ya yo voy a ser dueño de la propiedad intelectual. Si vamos a trabajar con una universidad, sí sería bueno preguntar porque ellos a veces tienen 80-20, o sea, ¿no? Las universidades en Estados Unidos son claras, ¿no? Es 30 para la universidad, 30, por ejemplo, para la facultad y 30 para el investigador, ¿no? Eso es cuando se trata de una innovación creada directamente en la universidad, ¿no? Y van jugando con esos montos cuando lo hacen junto a una empresa, ¿no? Entonces, entiendo que las universidades en Perú también ya han sido capacitadas y ya tienen un manual. No es que yo pueda ir y decir, proponer montos que tal vez están fuera ya de su manual interno, ¿no? Entonces, es importante negociar eso Sí, eso. Luego tenemos la rentabilidad económica, son los supuestos aplicados, ¿no? Y el análisis de rentabilidad. Yo tengo un sector en este sector económico, ¿cómo está creciendo? Si es un 5, 10%, ¿no? Entonces, esto finalmente se va a ver reflejado. Es el sustento para justamente el tema de flujo de caja, ¿no? Acá inclusive hay un formato de flujo de caja, hay un video explicativo de flujo de caja. Entonces, ustedes pueden ver. En este concurso, este también demora. Tengan bastante cuidado porque este también, este tema de flujo de caja les demora un poco. Y esto tiene que ir de la mano con los supuestos que estoy aplicando. Porque si yo en mi flujo de caja le estoy poniendo que mi sector va a crecer 5% anual, entonces tengo que explicarlo acá en el supuesto, en uno anterior, ¿no? Entonces, eso es importante también. No lo pierdan de vista. Luego tenemos la capacidad y previsiones financieras para el escalamiento de los resultados esperados y la implantación. ¿Cuáles serían mis capacidades y previsiones para la implementación y escalamiento, no? O sea, ¿cómo pienso yo escalar estos resultados? Es importante que mencionen a nuestros evaluadores cómo están pensando justamente tal vez yo tengo una capacidad, una espalda financiera fuerte o tal vez tengo, soy parte de un grupo empresarial, ¿no? O sea, ¿cuál sería esa capacidad y qué previsiones financieras que yo necesito justamente para el escalamiento? O ya estoy en una ronda de equity, o sea, ¿cuáles son esas previsiones que ustedes están viendo para justamente, ¿no? Ver el tema de escalamiento de su producto, ¿no? En el caso de la memoria técnica, que es la sección C, tenemos el tipo de innovación y descripción de la innovación, cuál el nivel de alcance de la novedad, si es nacional, internacional, ¿no? Descripción de las características y riesgos del prototipo, describo el prototipo, ¿no? Y acá puedo adjuntar, ¿no? Justamente las características también del prototipo, ¿no? Acá les está pidiendo el video. El video es muy importante, es un pitch, básicamente, de su propuesta, así que sí se sugiere que lo trabajen, ¿no? Conocemos gente, inclusive, que contrata a externos. No lo estamos sugiriendo, pero solamente les comentamos que el nivel del video que recibimos es muy bueno, alto. Entonces, tengan previsión, no lo hagan por hacer, sino justamente que se vea, ¿no? Que se vea la validación, que describa el prototipo y muestre sus funcionalidades, ¿no? Y que tenga una duración máxima de cinco minutos. ¿No es cierto? Indicar si el prototipo es nuestro o es de terceros, y si es de terceros, también debemos adjuntar el contrato, ¿no? ¿Cuáles han sido las principales dificultades, ¿no? Para desarrollar el prototipo, ¿cuáles son las acciones de validación técnica que ha realizado hasta el momento? Les está pidiendo si han realizado validación técnica, ¿cuáles han sido? También tenemos si se ha realizado algún tipo de testeo con potenciales usuarios del prototipo, ¿no? En este momento sí es importante, ¿no? Si no lo han hecho, este concurso va a tener varios cortes. Entonces, el primero es el 11 y de ahí tenemos de ahí un mes. Estamos justamente viendo la actualización del calendario la próxima semana. Pero en ese caso, si tienen tiempo y no lo han hecho, sí sería importante hacer ese testeo, ¿no? De potenciales usuarios del prototipo y poder mencionar, ¿no? Justamente cuál ha sido el resultado, ¿no? Indicar también si se ha realizado acciones para comercializar el prototipo, si se ha realizado y cuáles han sido los resultados, ¿no? Entonces, y también nos piden que indiquemos la razón por la cual no se ha podido completar la validación técnica o comercial a la fecha. Les pedimos también la descripción de riesgos y desafíos y comerciales que se busca superar a través del proyecto, ¿no? ¿Cuáles serían esos riesgos y desafíos, ¿no? También les estamos pidiendo los antecedentes e investigaciones recientes, ¿no? Sobre la innovación a desarrollar y regulaciones específicas del proyecto. Por ejemplo, compare la tecnología asociados al prototipo con soluciones existentes, ¿no? Describe el estado del arte de dicha tecnología a nivel nacional, internacional. El estado del arte, el estado de la técnica, son unos términos que usan mucho los investigadores, los científicos para ver justamente el estado donde se encuentra mi innovación, ¿no? Entonces, nosotros les pedimos que hagan, por ejemplo, que usen la información que existe en las patentes, que es la información última, nueva, ¿no? Entonces, nosotros acá damos medio millón de soles, pero en Estados Unidos hay fondos que llegan, o sea, para tener una patente es más o menos 10 millones de dólares, ¿no? Mucho de esa información ya está abierta, porque como ustedes deben saber, la información, las patentes tienen un tiempo límite, que son 20 años y son territoriales, ¿no? Territoriales solamente donde la la empresa lo registra, solo ahí puede, digamos, exigir sus derechos de protección. Si no está en otro país, ¿podría comercializarse? Claro, sí, sí, eso es, en Estados Unidos hay un mercado, ¿no? de patentes bien fuertes, se les denomina piratas de patentes, ¿no? que ven dónde podría funcionar y no ha sido registrado y es así como ellos venden esas patentes, ¿no? Entonces, es importante dónde busco yo la información de las patentes, claro, en la oficina de propiedad intelectual de la OMPI, pero algunos son pagados, otros que son mucho más accesibles y gratis, es el Google Patent, ponen Google Patente y ahí le ponen, yo les sugiero que lo pongan en inglés y les va a salir todas las patentes que están abiertas con gráficos, es increíble la información que hay ahí, úsenla por favor, ¿no? Y otro punto también que les decimos es de que usen, por ejemplo, hay investigadores que no les gustan las patentes y no les gusta publicar en revistas científicas indexadas y ellos, por ejemplo, publican, ¿no? Y también tenemos, digamos, plataformas de pago como Scopus, entre otras y si ustedes no tienen acceso a eso, las universidades me parece que a través de Concitex si la tienen, hace unos años era así, no sé si será hasta ahora, pero si ustedes no la tienen, lo mínimo que podrían hacer es buscar en Google Académico, ¿no? Que también es totalmente gratuito, ponen Google Académico y ponen el problema o de frente la solución que están proponiendo para su problema y les va a salir también todas las investigaciones que se están realizando, y también donde busco también el estado del arte también que se está comercializando, eso lo puedo poner en Amazon, ¿no? En Amazon puedo poner el producto y también puedo ver que ya está siendo comercializado o no hay nada o hay algo similar o hay algo que tal vez me puede abrir más los ojos, ¿no? Entonces, sí sería importante revisar Google Patente, Google Académico, Amazon, entre otras plataformas, ¿no? Luego, eso sería más o menos para describir el estado del arte, ¿no? Como sugerencia yo haría dos o tres de cada uno de ellos, tres de patentes, tres de revistas sintesadas y tres de búsqueda en plataformas tipo Amazon y por ahí ya pueden sacar una línea cómo está el mundo respecto a esta solución innovadora, ¿no? Luego tenemos indíquese el conocimiento o la tecnología que se utilizará son de uso libre o restringido si existen patentes directamente relacionadas, ¿no es cierto? Es más o menos lo que estábamos hablando, ¿no? Si una patente, no sé, coreana, china, americana, canadiense, ¿no? Europea no ha sido registrada en el Perú, yo la puedo usar, sí, la puedo usar porque no ha sido registrada o ya finalmente sí, ustedes pueden poner que sí, pero ya ha sido liberada porque ya pasaron los 20 años, entonces eso luego describa los aspectos regulatorios que podrían afectar al proyecto y la implementación de los resultados al mercado. Hace unos años era casi imposible hacer digamos la prueba de estas pruebas de alimentos en niños en el Perú, entonces las muchas empresas iban a España a hacer estas pruebas, ¿no? Entonces o hay un tema también hace algún tiempo había un tema con dispositivos médicos que era súper complicado hacerlo, entonces todo eso también tienen que investigar porque ustedes si me dices que tu mercado va a ser Perú y en Perú tú no puedes comercializar lo que tú estás proponiendo, entonces tu mercado se cae, entonces esa es la regulatoria, ¿no? La regulación, ¿cuál es la regulación de tu principal mercado objetivo, ¿no es cierto? Entonces eso es importante también porque estarías trabajando por nada porque no, finalmente no lo vas a vender si no lo vendes no sería no ha sido adoptado por el mercado y por lo tanto no es innovación, ¿ok? Luego acá tenemos los objetivos generales y resultados del proyecto, ¿cuál es mi objetivo general? ¿no? Los objetivos específicos y resultados del proyecto como ya hemos hablado que es validación técnica, comercial, empaquetamiento y le hemos agregado la gestión y cierre del proyecto que a veces las empresas no lo no lo no lo toman en cuenta, ¿no? Luego tenemos un cronograma por cada una de estas actividades, ¿no? Y tenemos la descripción de la metodología, el plan metodológico del proyecto, si hay diseños experimentales, sistemas de registro, ¿no? Eso también es importante y si les falta espacio o necesitan ampliar o necesitan incluir gráficos, les damos un espacio justamente para que nos puedan incluir toda esa información, ¿no? Luego tenemos los impactos esperados, tanto económicos sociales y también si se ayuda en la formación de cadenas productivas o clústeres en tecnología u otras externalidades, ¿no? Luego presento mi equipo técnico que ya hemos dicho, ¿no? Que el coordinador general ya está en el A.8, ¿no? Ya está en el A.8, entonces acá ya no lo debo incluir, entonces acá jalo a los otros roles que son el recurso humano adicional o el recurso humano que proviene de la entidad solicitante y la entidad asociada, ¿no? Acá les pedimos el nivel de madurez tecnológica, pero es como no en este momento nosotros estamos recolectando datos de los proyectos que nos llegan, no estamos necesariamente digamos si su proyecto no es un TRL 6 o 7 los vamos a descalificar, no, sino que simplemente estamos recolectando información para ver si en algún momento esto puede ser incluido en las bases, pero si ustedes revisan las bases en ningún momento les pedimos que los proyectos sean por lo menos un TRL 5 un TRL 6 un TRL ¿no? No les pedimos entonces por eso es que hágalo de la forma más honesta y nos 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 dicen cuál es el TRL que les ha salido ¿no? de su proyecto luego hacemos un resumen de la propuesta también tienen el formato y tenemos como ya hemos mencionado esto es un concurso dentro del paraguas de nuestra iniciativa de cambio climático entonces acá tenemos todo el espacio justamente para llenar sobre cambio climático ¿no? por ejemplo la pertinencia de la solución propuesta para aportar al enfoque de acción climática con una solución innovadora ¿cuál es mi enfoque? cada enfoque tiene tres líneas cuál es esa línea y cuál es el proyecto relacionado ¿no? qué problemáticas has identificado y cómo tu proyecto aporta su solución porque esta solución es sustancialmente mejor de lo que ya existe en el mercado te están pidiendo básicamente el valor agregado el potencial de descarbonización y o resiliencia ante el cambio climático son tenemos medidas de mitigación y adaptación ¿no? a qué medida de mitigación la NDC Perú está contribuyendo si aplica esto si ustedes están en un cambio climático uno de ellos debería ustedes van a ver en nuestra en nuestro en nuestros criterios de evaluación que medimos esto y tiene un 20% esto 15 y luego enfoque de transición justa 5% entonces sí es importante que ustedes le tomen atención a estas medidas de mitigación y las medidas de adaptación ¿a qué medida de mitigación? si no saben qué son las NDCs por favor denle una revisada ahorita están por todos lados nosotros tenemos una cuota como 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 país ¿no? esto es a nivel mundial como país nosotros tenemos una cuota y esa es la cuota la NDC ¿a cuál de esas NDC estoy contribuyendo medidas de mitigación o a cuál de las NDC es de las medidas de adaptación eso es lo que estoy eso es lo que te están pidiendo y que detalles el indicador ¿no? porque se supone que eres un proyecto de cambio climático ¿no? ¿cierto? como como comentamos el tema del enfoque de transición justa es un enfoque transversal y si ustedes ¿no? que está básicamente relacionado a la inclusión de mujeres dentro del proyecto si está también se incluyen también a poblaciones vulnerables dentro del proyecto y deben indicarlo en este ¿no? en estos párrafos ¿cuál es el nivel de participación de mujeres y o pueblos indígenas originarios y comunidades en la ejecución del proyecto en caso aplique cuáles son los resultados y impactos esperados en mujeres y o pueblos indígenas u originarios comunidades afectadas con la problemática que esperas resolver con tu proyecto ¿no? en caso aplique su entidad trabaja directamente con mujeres te está preguntando primero si en tu proyecto existen mujeres y luego si dentro del proyecto dentro del equipo que va a ejecutar también existen mujeres pueblos indígenas originarios y comunidades ¿no? ¿cuál es el nivel de participación en el diseño del proyecto? Es eso importante también que le den una mirada y luego tenemos el presupuesto ¿no? El presupuesto si bien las bases mencionan que hay un mínimo de que hay un mínimo de aporte de contrapartida entonces a ver veamos acá ¿no? que este es el mínimo básicamente si voy sola es hasta 50% hola 1 1 Elizabeth no te estamos escuchando bueno tenemos nuevamente problemas con nuestra expositora quiero volver a compartir el enlace para que puedan ir revisando las bases finales y los anexos del concurso validación de la innovación con enfoque en cambio climático que ya como lo he explicado Elizabeth está dirigido a pequeñas y medianas empresas asociaciones y cooperativas que cuentan ya con prototipos o pilotos de productos servicios y procesos innovadores y sostenibles ¿no? recuerden que recuerden que la convocatoria va a estar abierta hasta el 12 de noviembre hasta la 1 de la tarde ya está Elizabeth nuevamente con nosotros para que pueda compartir su pantalla y continuar con la presentación luego de ello vamos a tener la ronda de preguntas con las consultas que nos han ido dejando en el chat del Zoom Elizabeth escuchamos hola Vanessa disculpe otra vez una falla técnica bueno entonces estábamos midiendo justamente estábamos viendo el tema de los montos ¿no? como dice acá el porcentaje mínimo si yo postulo individualmente es 50% el máximo total del proyecto entonces el aporte mínimo monetario es el cash que ustedes necesitan es el 15% y el aporte máximo de no monetario es 35% mientras si yo postulo con una entidad asociada el máximo total del proyecto es un 60% y el aporte mínimo de aporte monetario es el cash que debe entregar la entidad solicitante es el 10% y el aporte máximo de no monetario es el 30% ¿no? entonces en ese sentido sin embargo acá nosotros hacemos ¿no? que ustedes ven acá unos pies de página decimos como con financiamiento monetario mínimo se desagregará el equivalente al IGB o sea no necesariamente tiene que ser el 10% o el 15% sino que nosotros como proinnovate con los RNR no podemos pagar digamos el IGB entonces si ustedes van a comprar algún equipo o algo tendrá que ser asumido por la entidad solicitante entonces eso eso es importante mencionar por favor en este caso entonces acá nosotros tenemos seis partidas ¿no? partidas partidas de gasto consultorías equipos y bienes estudiaderos honorarios e incentivos materiales insumos pasajes y viáticos y equipos de terceros ¿no es cierto? nosotros tenemos el a ver perdón ¿dónde están mis bases? acá está el concurso y tengo acá los anexos en los anexos ustedes van a encontrar el anexo 5 déjenme confirmar en el anexo en este anexo ustedes van a encontrar todo ¿no? justamente directrices orientación es el anexo 4 orientaciones para el presupuesto entonces ustedes lo que van a encontrar encontrar justamente es estos cuadros por favor léanlo y yo siempre sugiero que impriman por lo menos este cuadro ¿no? para que lo tengan a la mano y tienen que ir viendo ¿no? o sea por ejemplo cuáles son los montos máximos porque eso es lo que finalmente van a tener que poner en el sistema los honorarios e incentivos que tienen un máximo para los investigadores de las universidades o institutos de educación superior ¿no? es cierto luego los equipos si bien es que es máximo el 25% del costo total del proyecto este es del costo total del proyecto ya no es solamente del ¿cómo se llama? este no es solamente del tema de digamos del RNR sino es de todo el proyecto materiales e insumos por ejemplo es libre ¿ok? es libre sin embargo tengan cuidado ¿no? porque por ejemplo materiales e insumos recuerden que estamos haciendo a prueba digamos piloto ¿no? esto no es a producción ¿no? digamos para una producción así que a veces lo que ha pasado es que en materiales e insumos quieren incluir el 80 90% a veces de todo el RNR y también no les digo que eso está prohibido y nada porque eso es que está libre ¿no? ¿no? sin embargo tengan cuidado porque eso llama la atención a los evaluadores ¿no? porque están haciendo esto y a veces hay proyectos que sí lo ameritan pero es ¿no? pero hay otros proyectos que no entonces tengan cuidado con estos ¿no? en consultorías es máximo 30% de los RNR en servicios de terceros por ejemplo también está libre ¿no? también está libre solamente tenemos para el acondicionamiento que es el 10% básicamente pasajes y viáticos máximo 10% ¿no? ustedes pueden hacer un tema de prospección comercial pueden hacer este ¿no? pueden hacer por ejemplo también un tema de pasantías técnicas ¿no? y todo que sea para el equipo este para el equipo técnico ¿ok? entonces eso eso sería volviendo a la a ver ok entonces volvemos al sistema ¿Vane? ¿Vane? ¿Y Elizabeth? ¿estamos viendo tu pantalla? ¿el sistema? no estamos viendo el Word ya bueno te voy a pasar el 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 y lo puedes proyectar por favor tú porque estoy teniendo problemas con la computadora sí dame un minuto por favor ok o van abre abre las bases y sólo básicamente es o sea ya hemos terminado el tema del presupuesto y solamente sería van el tema de los adjuntos que es donde tienen que incluir justamente toda la todo por ejemplo el la declaración jurada del año pasado del 2023 entonces eso básicamente es lo que tienen que incluir y con eso ya habríamos terminado la explicación van de y más bien vamos al tema de preguntas de acuerdo entonces en las bases exactamente en qué en las bases te menciona de mi minuto vas leyendo melas las consultas van el porfa mejor ok vamos con las preguntas que nos han ido dejando en el chat algunas son sobre el perfil del concurso y otras son sobre el formulario en este concurso se puede postular como persona natural con negocio no 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 es sólo para personas jurídicas solo para personas jurídicas con ruca activo y habido hay varias preguntas también donde nos ponen los ejemplos de presentan sus proyectos que se puede dar digamos una una recomendación si pueden o no deben postular por ejemplo acá nos explican que es un proyecto de para desantilizar el agua de mar no tienen un terreno junto al mar y la proyección del trabajo realizar es posible concursar a este concurso así hay varias preguntas donde nos refieren cuáles son sus proyectos claro claro en ese caso nuestra respuesta es nosotros no somos los evaluadores y dependerá mucho de la naturaleza del proyecto no o sea nosotros dependerá mucho si si pueden demostrar justamente ese valor agregado de ese valor agregado ese valor agregado y dependerá mucho la respuesta la respuesta la saben mejor ustedes que nosotros uno porque ustedes están en ese sector y dos saben no si eso ya existe no entonces o si solamente van a digamos en el caso de desalinización o sea no sé si es algo esto no es un proyecto digamos para compra con llave en mano lo que le decimos para que compren algo que ya está funcionando en en otros sitios para algo que solamente o sea no hay ningún tipo de digamos de valor agregado que darle entonces no ustedes háganse esa pregunta ustedes y si no lo sabe y yo les aconsejo ver justamente ese punto de él d del estado del arte el estado de la técnica que estábamos mencionando que vayan a ver si hay patentes que si es que si se está comercializando que si hay este investigación sobre eso no sobre ello en el perú no o en el extranjero y otra cosa que pane otra consulta y aprovechando es de que la gente pregunta bastante también y dice esto lo están haciendo en tal país no sé en canadá en eeuu yo lo puedo traer a perú este la respuesta va a ser depende porque si tú vas a traerlo y digamos es una propuesta llave en mano y no va a haber ningún tipo de valor agregado ningún tipo de tropicalización digamos de ese de ese producto si es totalmente terminado obviamente que no no porque no es el objetivo de este concurso este concurso está bajo un paraguas de justamente de innovación este empresarial es mejorar la innovación empresarial de las empresas peruanas entonces nosotros si compramos algo ya llave en mano no le estamos dando ningún valor agregado y estaríamos yendo en contra de este concurso entonces ustedes mejor que nadie saben si si su proyecto es nosotros o sea imagínense vemos todos los proyectos yo no soy la evaluadora nosotros para estos concursos contratamos especialistas de ese sector o sea no imagínense no es cualquiera no pro inovate no lo evalúa no es interna la evaluación la evaluación es externa y tenemos 22 puntos de evaluación que son evaluadores externos y un comité técnico especializado imagínense entonces ustedes mejor que nadie si no lo saben hagan su estado del del arte estado de la técnica que ya les hemos más o menos no mencionado y ustedes mismos se pueden responder pero si es algo llave en mano o sea que solamente es para poner que sé que es directo que no hay valor agregado la respuesta es no definitivamente de acuerdo hay otra pregunta en la que nos consultan si en caso una empresa no cumple con los requisitos de facturación podría asociarse con otra empresa no 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 porque eso ahorita parece una solución no pero en la ejecución del proyecto y no 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 es no entonces eso ya es una lección aprendida no es de la facturación es solamente para aquellas que cumplan ese ese monto de facturación vale muy bien la siguiente pregunta también es de un prototipo de secador solar de café y ahora quieren hacerlo como un módulo más pequeño quieren postular esta categoría podrían hacerlo o sea por eso te digo la respuesta yo no la sé no la tengo dependerá de la naturaleza de su proyecto sin embargo o sea esto de secadores de café hay un montón póngale ahí en google nada más en google académico en google patent hay un montón tendría que demostrar o sea tendría que ser claro el valor agregado yo digo no estoy diciendo que no estoy diciendo que si se ha visto un montón de proyectos de ese tipo no entonces si quieren ustedes este digamos hacerse acreedores de 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 los rnr es de esta de este concurso pónganle un poquito más de trabajo pónganle un poquito más porque es es esto si se ha visto bastante no entonces si no los evaluadores pueden decir no esto ya lo hemos visto acá ya no le veo valor agregado y ahí terminó el proyecto no pero si ustedes realmente quieren hacer algo innovador no salir pensar fuera de la caja este es el momento no háganlo de acuerdo y nuevamente una consulta cerca de un proyecto de una aplicación con inteligencia artificial para promover alimentos orgánicos lo mismo es lo mismo no o sea la inteligencia artificial ahorita no si ven es cierto está en boga pero está es es increíblemente rápido cómo cambia y cómo mejora no entonces este cuál es el valor agregado cuál es el valor agregado de ese de ese de ese proyecto no entonces hagan su estado de arte hagan si eso si eso existe pero otra cosa que me preocupa van es que me están preguntando como que creación esto no es para crear prototipos ni para crear este ni para mejorar prototipos esto ya lo último ajustes no si ustedes quieren crear algo nuevo empezar a pensar fuera de la caja no darle digamos un mayor valor agregado yo les sugiero que ingresen al concurso de innovación empresarial ahí tenemos un concurso que también está abierto no es que en estos días está saliendo este las bases finales y ya se ve a iniciar su 1 su postulación ese concurso es justamente ese concurso es justamente para crear cosas nuevas y para pensar fuera de la caja o sea este el tema de innovación no tiene más o menos el 80 por ciento digamos de riesgo 80 82 por ciento de riesgo según la literatura no especializada entonces lo que hace el estado peruano es o sea yo empresa no me puedo dar el lujo de yo empresa peruana que no que sobrevivo no me puedo dar el lujo de innovar porque es muy riesgoso cuesta muy caro ya el estado pero no te va a ayudar pero justamente queremos eso queremos que piensen fuera de la caja que haga un estado del arte de la técnica que averigua que está pasando que están haciendo nuestros vecinos que está haciendo asia que está haciendo europa entonces no ahí es y es carísimo la innovación es carísima como ya les dije cuesta millones de dólares en otros en otras en estos países ricos no en eeuu en europa entonces vayan más allá no vayan a las patentes busquen y arriesguense con eso porque si ponen algo que es que es que está allá en nuestro que ya está o que algo similar y que encima es fácil de encontrar en nuestro en el mercado peruano digamos como un inicio seguramente no nuestros evaluadores no van a ver un valor agregado y lamentablemente no va a ser beneficiar de acuerdo quizás podríamos elisabeth ya por ahora no hay más consultas podríamos hablar por digamos reforzar un poquito acerca de los enfoques que tiene la iniciativa de cambio climático de pro innovate en las que podrían explorar si es que sus proyectos también calzan con los objetivos de del concurso si van tú vas buscando eso yo también dame un minuto y regreso ya dame un minuto plan sí dame un minuto ok vamos a colocar en el chat el enlace directo para acceder a los seis enfoques de acción climática que están digamos priorizados como proyectos a financiar en las convocatorias de feru produce innovación frente al cambio climático de pro innovate y cada enfoque tiene a su vez ejemplos no ejemplos de proyectos que calzan con este con cada enfoque entonces como les decía elisabeth es importante que puedan revisar la información para confirmar no validar que sus proyectos están enmarcados en esta en el perfil en los objetivos que persigue el concurso no es el de bosques y agricultura sostenibles el de energía limpia pesca resiliente economía circular habitaciones sostenibles y bienestar recibiendo hemos colocado ahí en el enlace las bases también del concurso de validación para que puedan ver con mayor detalle también los requisitos legales el proceso de postulación los criterios de evaluación como se distribuye también el fondo que gastos pueden hacer con el fondo que les otorga pro innovate todos esos aspectos y detalles están en los términos y condiciones del del concurso no pueden ahí en pantalla es importante que puedan revisar las bases y también los anexos del concurso acá están todas nuestras convocatorias de la iniciativa de cambio climático y para postular la validación ingresan al primer botón voy a compartir también el enlace de esta página para que puedan leer los documentos con detalles vamos a ver ya está elisabeth nuevamente con nosotros elisabeth te escuchamos si voy a para ir terminando si voy a presentar la pantalla este también minuto por favor estoy estoy compartiendo y pueden preguntando perdóname elisabeth nos están preguntando por el vídeo estamos transmitiendo en vivo por facebook de pro innovate y la grabación se va a quedar alojada allí así que pueden revisar para los que no se han unido desde el inicio en el caso de la iniciativa de cambio climático no nosotros actualmente no es que en 5 10 15 20 años no actualmente nosotros estamos en una crisis climática como ustedes ya deben haber escuchado en las noticias no entonces nosotros tenemos una inversión como el gobierno de perú de más o menos 10 millones de dólares y desde el año pasado estamos lanzando concursos en temas de cambio climático y dentro de este con dentro de esta paraguas de cambio climática lo que tenemos son bosques y agricultura sostenible energía limpia edificaciones sostenibles pesca resiliente economía circular y bienestar resiliente no cada uno de estos enfoques siendo dos de ellos transversales que es economía circular y bienestar resiliente tenemos tres líneas de acción uno que es gestión inteligente de datos el uso eficiente de los recursos disponible mediante nuevas tecnologías o criterios de circularidad y nuevos modelos de negocio para la estabilidad de soluciones adaptando tecnologías existentes entonces cada uno de estos enfoques es bosques y agriculturas cuál es el objetivo es impulsar el desarrollo de soluciones innovadoras para incentivar la eficiencia y resiliencia de las prácticas agrícolas y forestales así como la conservación gestión y recuperación de los bosques también tenemos energía limpia que es impulsar impulsar la descarbonización resiliencia y descentralización de la energía con fuentes renovables y su uso eficiente en industrias hogares y transportes edificaciones sostenibles que es impulsar el desarrollo de viviendas sostenibles desde los procesos productivos necesarios para su construcción pesca resiliente impulsar la resiliencia en la actividad pesquera y acuícola al cambio climático incorporando innovación en prácticas modelos y estrategias para su escalamiento como ya comentamos economía circular es un enfoque que es transversal es que justamente busca impulsar modelos de economía circular desde el diseño de las propuestas de valor en torno a los sectores entre sectores como catalizador de la innovación y bienestar resiliente que es impulsar la resiliencia de personas y ecosistemas naturales ante los efectos adversos del cambio climático a través de soluciones innovadoras eso es básicamente digamos los seis enfoques y ustedes cada enfoque como ya mencionamos tiene líneas de acciones que ustedes tienen que definir en su proyecto eso sería este cristel perdón es de vanessa vanessa muchas gracias elisabeth si ya no tenemos más consultas bueno excepto una sobre y cuando saldría las bases finales de innovación empresarial si están tiene que ser en esta semana este en esta semana vanessa estamos lanzando estamos esperando nuestras bases pasan por una serie de no de aprobaciones como bien tú sabes vanessa y a veces eso no depende necesariamente nosotros no entonces estamos a la espera de eso y estamos saliendo esta semana pero se mantiene si es bueno mencionar que se mantiene la fecha de vamos a hacer tres cortes y se mantiene me parece que es el 21 de noviembre se mantiene en innovación empresarial la fecha de cierre de postulación del primer corte ok entonces tengan en cuenta la fecha que acaba de mencionar elisabeth 21 de noviembre va a ser el plazo a la una de la tarde por favor a la una de la tarde siempre todos los concursos de pro innovate es que se cierra el sistema así que muchas gracias elisabeth por la presentación gracias a todos los que nos han acompañado por zoom y también por la transmisión en facebook y manténganse siempre atentos a nuestras redes sociales por ahí salen las bases salen nuestros eventos salen los talleres entonces por favor síganos en facebook en linkedin en instagram en twitter entre a nuestro canal de youtube también donde están todos los vídeos de las sesiones informativas que tenemos de los concursos entonces nuevamente muchas gracias que tengan buen día gracias con todo gracias